Bienvenidos a un programa más de Radazón TV. Esta semana comenzamos el 2017 con algo espectacular. ¿Y de qué se trata? ¿Quién más que nos hable de qué tenemos este fin de semana? Gracias a cada por la oportunidad. Mira, nos encontramos aquí en la corrida, la primera corrida desde el 2017, la corrida de Navidad y en tanto del año. Puerto Rico, Puerto Rico y Puerto Rico, que nos caracterizamos por comentar el automovilismo. Tenemos que ver con su avión, bueno, bueno, bueno. Nos vamos a encontrar con los exóticos del área oeste, del área de Ponce. Ahí proseguimos hasta el área de Cabo Rojo. La Policía Puerto Rico nos va a tratar de dar ayuda con nuestro mándor y eso. Vamos a pasar un día excelente. Vamos a pasarla muy bien en Buena Vibra. Los amigos de Buena Vibra nos están esperando allá. Se portaron excelentes. Rico B, tenemos al compañero Junel, que tiene el grupo de los exóticos del área oeste. Y vamos a pasar un día excelente. La idea es pasarla bien, aumentar el automovilismo. No tener ningún tipo de accidente, todo el tiempo de la cordura y esto, que se yo. Por eso, 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 por eso. Bueno, pues, ya ustedes saben, amigos, vamos a ponernos los conductores, vamos a bajarlos, que nos vamos para el área oeste con Adazón TV. Desde aquí, desde San Juan, que estamos saliendo tempranito por la mañana. Y ya ustedes les vamos a llevar todas esas imágenes de lo que será este tremendo evento en el día de hoy. No se retira porque Adazón TV siempre tiene más y diferente para ti. Adazón TV No se retira porque Adazón TV siempre tiene más y diferente para ti. No se retira porque Adazón TV siempre tiene más y diferente para ti. No se retira porque Adazón TV siempre tiene más y diferente para ti. No se retira porque Adazón TV siempre tiene más y diferente para ti. No se retira porque Adazón TV siempre tiene más y diferente para ti. No se retira porque Adazón TV siempre tiene más y diferente para ti. Adazón TV siempre tiene más y diferente para ti. Adazón TV siempre tiene más y diferente para ti. Adazón TV siempre tiene más. Adazón TV siempre tiene más. buena cuidad, hasta ya la acabo. Los esperamos allá. Los esperamos. 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 Les esperamos. Los pocos y pocos que hay detrás. ¡Ulla, ulla! ¡De acuerdo que tiene ahí! ¡Bocina, Bocina, 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 Bocina! ¡Bocina, Bocina! ¡Bocina, Bocina, Bocina! ¡Viene Bocina! ¡Calme! ¡Bocina, Bocina, Bocina! ¡Bocina, Bocina, Bocina! ¡Vale, dale! ¡Tagüey! ¡Woo! ¡Gaby! ¡Gaby! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.